¿Valoración arbitral? Creo que no te podemos preguntar por otra cosa después de lo que ha pasado. No tengo por costumbre hablar de los árbitros, mucho menos esta noche, porque además le quitaría el foco a mis jugadores, a mi equipo y al trabajo realizado. Creo que mis jugadores han estado excelentes ante un rival imponente, pero yo creo que el Sevilla hoy, no voy a decir que es un castigo excesivo, pero te da rabia irte perdiendo con todo lo que hemos hecho. Hemos estado excelentes, no puedo decir otra cosa de mis jugadores, porque independientemente de que el entrenador tenga unas directrices, unas consignas, un trabajo realizado, siempre hay que apoyarse en los jugadores y hoy lo han hecho realmente bien. Muy bien. Te pregunto por un lado si tú has podido ver la expulsión y la jugada del gol, la mano de Thiago. Estaba viendo las imágenes en la tele. Y por otro te pregunto si has hablado también con Medel y te ha contado un poquito la jugada. ¿Cuál ha sido tu impresión al ver las imágenes? Bueno, hay cosas que no hace falta verlas, pero la interpretación es al final la justicia y nada más. No hay que darle más vueltas. Jamás hablo de los árbitros ni en esta noche. Yo lo único que me gustaría decir del tema del árbitro es que creo, creo, a lo mejor es que estoy confundido, que yo lo único que en la expulsión mía, lo único que le he hecho ha sido decirle que había sido mano. Él me ha dicho que era involuntaria, pero no lo he insultado. Creo, pero lo mismo estoy confundido. Él ha redactado en el acta que le he llamado sin vergüenza o no tenéis vergüenza. Creo que no he sido yo. Nada más. Miguel Evangelista de Radio Nacional, a ver si está usted de acuerdo. Ha dicho o ha cuestionado en este caso Vilanova a Mateo Laoz y acaba de decir Xavi Hernández que el árbitro ha desquiciado el fútbol del partido de hoy. Insisto, es la segunda, la tercera pregunta. Yo comprendo vuestro trabajo, pero yo creo que ha habido tantas y tantas cosas en el terreno de juego buenas por ambos equipos, con un resultado espectacular que desafortunadamente para nosotros ha sido negativo, pero mi equipo ha jugado muy bien. Ha jugado muy bien. Ha contrarrestado al rival, nos hemos puesto 2-0 por delante, hemos tenido que jugar casi media hora con un jugador menos. Creo que los adjetivos se me pueden acabar con mis jugadores, pero no puedo adjetivizar la labor arbitral porque me da igual. O sea, me da igual. Yo quiero ver a mi equipo y disfrutar del espectáculo. Y no he podido disfrutar del espectáculo entero, primero porque me he perdido 5 minutos y segundo porque mi equipo ha perdido. O principalmente porque mi equipo ha perdido. Fede Quintero, Diario Marca. Michel, aunque estés orgulloso de tus jugadores, es uno de esos partidos en los que uno se va cabreado, sobre todo por lo que se iba hablando más, y hablábamos en la previa, no sé si te acuerdas de los árbitros precisamente, pero por todo el entorno te da la sensación que al final, lo que tú decías, un partidazo de fútbol que se ha visto el protagonista es quien no debe ser, porque al final Tito Villanova habla del árbitro, Xavi habla del árbitro, tus jugadores hablan del árbitro, tú no quieres hablar, pero obviamente piensas en el árbitro. No, 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 yo no quiero hablar porque lo que quiero, de verdad, de verdad, los protagonistas son los jugadores, los 25, 26 jugadores que han salido al terreno del juego, que han jugado muy bien, los dos equipos han estado a un nivel excepcional, el Sevilla con sus recursos y hemos estado maravillosos. ¿Para qué voy a mirar la actuación arbitral o qué voy a dar opinión voy a dar de la actuación arbitral? Yo nada más que digo que mi equipo ha estado muy bien, que ha sido una derrota tremendamente amarga, porque mis jugadores no se merecen ir a casa sin ningún premio, sin ningún premio, nada más. En el partido frente a la previa ante el Real Madrid dijiste que era el momento en el que este equipo tirara de la afición, que llevaba mucho tiempo la afición tirando del equipo. Lo que has vivido hoy, que se ha vivido un ambiente como en las grandísimas ocasiones y quizás la primera vez que a ti te toca vivir un ambiente así, ¿qué sensaciones te has llevado? Muy bueno. ¿Crees que has dicho que esto ya lo hemos cambiado de verdad y ahora sí que hay un ambiente a favor para lo que viene? Sin lugar a dudas no podemos quedarnos en una anécdota negativa del resultado. Hay muchas cosas positivas en esta noche. Jugar contra un rival como el que hemos jugado sin dejarle maniobrar como está acostumbrado y en el que al final hemos perdido en los cinco últimos minutos. Y también porque el esfuerzo ha sido máximo, máximo, tanto de concentración como físico, como táctico y con un jugador menos. Jugar, como digo, casi media hora con, no sé, en el minuto que han expulsado a Gary Medel. Jugar casi 30 minutos con un jugador menos al nivel que ha estado el Barcelona hoy, por cierto, yo creo que es para alabar a mis jugadores, de verdad. No me quiero quedar con otra cosa. Hemos perdido contra el Barcelona. No puedo estar contento, pero si tengo que felicitar a los míos estaría bueno. Juan Morilla de ABC.radio. Lo de Gary Medel es corregible. Me explico. Todos sabemos que es un gran jugador, pero que tiene ese problema de que no se controla en los partidos. Hoy, por ejemplo, hemos visto una actuación sublime de Spice, un jugador que parece que está ahora sí dando su verdadero nivel. ¿Te marcas como reto que a Medel no se le crucen los cables más independientemente y que la expulsión haya sido más o menos reto? Bueno, es que no sé si estamos de acuerdo en que la expulsión ha sido correcta o no. Primero, preferiría un juicio de valor sobre si estuviesemos de acuerdo todos en que la expulsión ha sido correcta, porque para aceptar que la expulsión puede ser correcta tendríamos que ver en qué ámbitos o marco hay cuando se catalogó una expulsión, una mano o una acción de ese tipo. Yo no lo sé. Entonces, como no lo sé, lo único que digo es que por lo que yo he visto en la televisión no me parece que sea para tanto y más en un partido como el que estábamos viendo. Pero al final no sé la interpretación de las jugadas. Uno puede ser que pueda trabajar sobre Gary Medel en ese tipo de actuaciones, pero lo que sí trabajamos y muchos en el tipo de actuaciones y del partidazo que ha hecho Gary Medel y si se ha equivocado o no en esa acción, pues puede ser otra situación. Pero yo de verdad no creo que haya sido para tanto. Nada más. Hola, Michel. ¿Qué tal? Soy David Martínez, Televisión Española. Estamos aquí intentando de varias formas que digas lo que tienes a lo mejor en la cabeza. Entonces yo te lo voy a preguntar directamente. ¿A ti te parece que la actuación del árbitro ha favorecido al Barcelona o no? No tengo nada que decir. Yo lo que creo que le ha favorecido al Barcelona es tener los futbolistas que tiene. Eso es lo que le favorece al Barcelona. Sí, pero cuando te han preguntado al principio, compañero, o te ha comentado lo que ha dicho Tito Vilanova en cuanto a la actuación del árbitro, él directamente ha atacado a Matulado. Ha dicho que, bueno, que no sabe a qué atenerse. Es que me hace gracia, ¿no? ¿Por qué? No me digáis que no es gracioso. Es divertido. Es divertido. No me digáis que no. Explícamelo. Bueno, primero porque yo no voy a hablar nunca de los árbitros. Segundo porque ganando un partido en las circunstancias en las que han ocurrido, sabiendo de la dificultad y cómo estaba el partido, que el entrenador rival hable de la actuación arbitral y que el entrenador local, que ha sufrido una expulsión, ha perdido los últimos minutos y ha sido él expulsado por… Dicen que llamarle… No tenéis vergüenza o sin vergüenza… No sé cómo catalogarlo. No, no. Si no me vas a sacar nada porque es que no pienso en ello. ¿Cómo voy a quitarle el foco a mis jugadores? ¿Para dárselo al árbitro? No. Que no lo voy a hacer. Que no lo voy a hacer. De verdad. Es que me aburre hablar de los árbitros. Me aburre. Me encanta hablar de fútbol y de las cosas que se han visto hoy sobre el terreno del juego. No quiero centrar esta rueda de prensa –y ya, me estoy enfadando– en hablar de algo que no sea fútbol. Es que ha habido tanto fútbol que hablar de la actuación arbitral queda para otras personas. No sé. ¿Vosotros qué habéis visto? ¿Qué habéis pensado? Escribirlo, decirlo. Pero nosotros tenemos que buscar otro tipo de soluciones con el fútbol. Mi equipo ha jugado muy bien ante un rival que, como digo, ha jugado de manera excelente. Pero, al final, el resultado ha sido desagradecido con nosotros. Pero ahí no se acaba la liga. No se acaba. Bueno, y por cerrar las consecuencias, que tú quizás te pierdas el partido de Bilbao, me dé posiblemente también… Vigo. Vigo, perdón. ¿Vas a pedir al club, o no sé cómo funciona ahí internamente, que se recurran? Porque las imágenes… ¿Pero recurrir la palabra del árbitro contra la mía? Bueno, hay unos cauces, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, posiblemente. Yo creo… Yo me he comentado que el único… Bueno, el único, no lo sé. Yo al árbitro no le he dicho eso. Yo no le he dicho eso. De verdad, no le he dicho eso. Creo, ¿eh? A lo mejor estoy equivocado y se lo veo en las imágenes. Muchas veces uno… No tengo por costumbre insultar a los árbitros, ¿eh? No tengo por costumbre. Nada más. Y lo único que he hablado con el árbitro es eso, que me ha dicho que la mano ha sido involuntaria. Pues será verdad. La de Rakitic a lo mejor no lo es y la de Thiago sí. Bueno, a lo mejor nos ha parecido peor porque faltaba un minuto y ganábamos. No lo sé, no lo sé. Pero mi equipo ha estado maravilloso. Con 10, con 11 y perdiendo. Nada más. No puedo felicitar a mis jugadores en tono máximo y con rabia, con soberbia, porque hemos perdido, que es el principal objetivo de tener un equipo de fútbol y de entrenarlo y de jugar. Michel, ¿qué tal? Buenas noches. Daniel Pinilla, del Marca. Aparte de la herencia del partido, aunque, bueno, te queda esa sensación de que el equipo ha estado muy bien y yo creo que es así, pierdes tres futbolistas titulares para Vigo, ¿no? Qué fuerte. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, Iván tiene la quinta tarjeta, eso seguro. Vamos a ver cómo evoluciona Trotschowski de ese problema muscular que ha tenido, que lo evaluaremos durante la semana. Y vamos a ver los recursos con el tema de Medel en qué queda. Pero al final el equipo tiene plantilla y ahora le tocará jugar a otros y lo harán exactamente igual de bien, seguro. Buenas noches, Michel. Marta Sánchez para Canal Luz. Eso lo te iba a preguntar por Trotschowski, que ha sido el jugador que ha marcado el primer gol, también ante el Real Madrid fue uno que marcó el gol. ¿Habéis podido valorar un poco eso de la lesión y si va a poder jugar o no? Estábamos asustados al principio porque pensábamos que era un problema articular, pero es un problema muscular y en ningún caso es un problema muscular de rotura de fibras. Ha sido más un espalmo muscular o producto a lo mejor de un golpe o del sobrefuerzo, pero por eso en ese sentido somos optimistas. Vamos a ver la valoración de aquí a los próximos dos días. ¿Vale? Sí. Buenas noches.